Vamos a hacer en este tutorial una mariposa en 3D Este es uno de los videos más vistos en mi canal oficial de YouTube Y quisiera compartirlo con ustedes como fue que hice este video Y sin más vamos a empezar Para el truco 3D lo que vamos a hacer básicamente Es dibujar una mariposa Pero de forma alargada Como lo haré a continuación Estoy usando un lápiz HB Para que sea fácil de borrar En caso de que tengamos algún error No te olvides de que tengamos algún error No te olvides de que tengamos algún error Aquí dibujaré esta línea de referencia Que servirá para la otra ala de la mariposa coincida Y al momento de hacer el efecto 3D se vea mucho mejor No te olvides de que tengamos algún error ¿Qué pasa si no te olvides de que tengamos algún error? Gracias por ver el video. Y empezar con color de la tonalidad amarilla y vamos a hacer un degradado. Para el degradado vamos a aplicar un poco de presión en el lápiz y vamos a ir poco a poco soltando, soltando o aplicando menos fuerza hasta ir bajando el color, ir degradándolo, hacer que pierda intensidad el color. Y luego haré por lo mismo para el a la izquierda. Para colorear esta parte inferior prácticamente sin degradado. Y para el ala que viene un poco más arriba, como estoy haciendo varias partes, les doy iguales, pero en realidad son dos. Y vamos a ir degradando. A continuación usaré un color naranja y vamos a hacer el mismo degradado pero ahora de sentido contrario. Y trataremos de que los colores se mezclen. El anaranjado se mezcle con el amarillo hasta que todo nos quede de un color uniforme. El anaranjado se mezclen. 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 Gracias por ver el video. 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 Y vamos a marcar todo el contorno del ala y vamos a añadir detalles adicionales como haré a continuación. Gracias por ver el video. 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 Ahora con el video. Y... 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 Para darle una mejor visualización a la mariposa Los mejores detalles A continuación usaremos el material que está al alcance de todos Es un corrector Con este corrector de lapicero vamos a dibujar puntos blancos Para darle un aspecto más realista Con este corrector de lapicero Una vez que hayamos concluido los puntos Vamos a usar un lápiz Si es posible de una escala fuerte Por ejemplo un 6B o un 8B O no importa la escala que puedan tener La cosa es que con este lápiz Vamos a empezar a dibujar la sombra Como lo estoy haciendo Vamos a empezar a dibujar la sombra Y con el dedo también nos podemos ayudar Para sombrearlo y difuminar Vamos a empezar a dibujar la sombra Vamos a empezar a dibujar la sombra También nos podemos ayudar con un pedazo de papel servilleta O esponja O esponja Vamos a empezar a dibujar la sombra Vamos a empezar a dibujar la sombra para la siguiente será recortar como esta mariposa 3D con esto se verá mucho mejor el efecto espero que este video les haya servido mucho y sin más nos vemos en otro nuevo video hasta la proxima chau 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 chau